¡Suscríbete al canal! Porque, pues bueno Estamos en el mapa En el nuevo mapa Vale, tenemos que ir a una zona concreta En la que hay una cueva A ver si me sale Si consigo llegar Llevo veneno Esta es la flecha venenosa Si no me equivoco, ¿no? Si Es veneno Veneno Vamos a ver Espero que el vídeo Pues se vea Tachi pistachi guay Vale, venid por aquí Por esta cueva que hay aquí No se enteran Y aquí, pues hay una caja Que le pegáis un cuchillo Y os ciega Y cogéis el cuchillo El arco Y ya lo tiene Funciona tanto para premium Como para no premium, ¿vale? Vuelve ¿Vuelve? ¿Vuelve? Vuelve 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 Ah Me encanta. Es que le disparo. Le doy con mi DNI y ni se entera. Ahí sí. Vamos a ir solo a Arco, ¿eh? Porque yo estoy loquísimo. Voy solo a Arco. Vamos a ver. Bueno, espero que se vaya bien porque lo estoy grabando. Pues a 1080. A 100.000 de video rate. Así que... Espero que no me decepcione y se vea guay. Vamos a cambiarnos la munición. Porque la verdad es que esta munición no... Si le llegó a dar, pues lo hubiera matado al Notas S, por tanto. Es muy asqueroso este mapa. Vamos a terminar. Vamos a rear. Vamos a traer. Vamos a ver. Bueno, esto es una asquerosidad Espero que os haya gustado Y bueno Así podéis conseguir el arco Hasta la próxima